El rústico más versátil Descubre todas las posibilidades del rústico más versátil. Aplicarlo es así de fácil. Aplica una mano de fondo rasato velato para preparar la superficie. Aplica Mykonos con rodillo, pincel, espátula o la herramienta que prefieras según el efecto que quieras conseguir. Extiende la pasta de forma homogénea sobre la superficie. La versatilidad de Mykonos te permite conseguir tantos efectos como puedas imaginar. Fíjate lo que puedes conseguir utilizando un veteador. Deja secar entre 6 y 12 horas antes del siguiente paso. Ahora solo queda colorear con la pátina del color elegido. Aplícala con guante, pincel o trapo para conseguir diferentes efectos. Contempla los resultados que acabas de conseguir con estos simples pasos. Un efecto rústico con el que puedes elegir acabados muy diferentes. Mykonos. Los acabados rústicos más reales.